Al momento de grabar este intro, yo acabo de, literalmente, de terminar la entrevista con Manuel Turizo. Lo que ustedes van a ver a continuación, ya yo lo hice. Algo así ustedes entienden. Yo solamente sé que fue una entrevista genuinamente... Mano, hablamos de Yelva. Hablamos, obviamente, de su evento. Hablamos del hecho de que su primera presentación en vivo prácticamente fue el release de su disco más reciente, Dopamina, que está increíble. Hablamos de la niñez de Manuel Turizo. Hablamos de su hermano, Julián, que obviamente trabaja con él en el aspecto musical. En realidad, él tiene una carrera increíble. Imagínate esto. Imagínate tú decir, voy a incurrir en la industria musical. Tengo una oportunidad de grabar en un estudio, en un estudio casero. Grabaste tres temas y los tres temas son un palo. Uno de ellos supera el billón de views. Te consigue un remix con Nicky Jan. Eres una superestrella. Eso fue lo que pasó con Manuel Turizo. Tuvimos una conversación increíble que estoy seguro que todo el mundo se va a disfrutar. Quiero darle gracias al corillo de Best Bots, el dispensario que está comandando el área del norte de Puerto Rico, específicamente Vega Baja. Si tú eres de Vega Baja, si te pasas metido en Vega Baja o en áreas limítrofes, no se diga más. Tu dispensario debería ser Best Bots. Si tú no sabes de qué estamos hablando, entra ahora a Instagram y síguelos a través de Best Bots PR. Ahí mismo lo están viendo en pantalla y va a ver el nivel, la calidad de flor que ellos trabajan, el sinnúmero de productos que ellos trabajan ahí en Best Bots. Síguelos en Instagram como Best Bots PR. También quiero darle gracias. Mira, tengo una gorra. By the way, no me había dado cuenta lo bien que combina. La camisa esta con la gorra pícalo. Me siento súper combinado. Gracias. La gorra la puedes conseguir en el nido. Esto, única y exclusivamente en el nido, corillo. La crema de las marcas locales. Si tú quieres las mejores gorras, mira esto, ¿entiendes? Esto es una gorra cinco paneles. En verdad, si tú sigues mi contenido, sabes que yo le he dado una paleta increíble a esta gorra. La construcción, obviamente, es del más alto nivel. La consigues en el nido. Hay dos tiendas del nido en PR. Una en Bayamón y una en Plaza de las Américas. O los visitas virtualmente a través de elnidopuertorico.com. Y si vas a la tienda de Bayamón, puedes comer también y beber. Síguelo en redes como elnidopr. Ok, corillo, disfruten de este masacote. Señoras y señores, tenemos un invitado de lujo hoy, directamente desde Montería, Colombia. ¡Manuel Turiza! Mira, Manuel, tú sabes que tengo, quiero arrancar hablando de tu voz. Porque tú tienes una particularidad. Y digo, y quizá hable mierda, yo me dedico a hablar mierda. Pero casi todos los cantantes tienen, no sé cómo describirlo, ¿verdad? Bueno, no tengo la capacidad para ese lenguaje, pero voces más finas. Sí. Tú eres un cantante con una voz aguda. Sí. ¿Cómo se describe tu voz? ¿Cómo te autodescribirías tu voz? No, digamos que puede ser, pues yo puedo cantar agudo, pero puedo cantar grave también. Ok. Digamos, yo de pronto lo que quieres decir es el color de la voz. Cabrón, ¿quieres decir cómo lo dijimos? Estoy cabrón. Esto es culpa de Cofield. Poncha ahí a Cofield. Nosotros dijimos, él tiene una voz como si Anuel cantara bonito. Es como una voz. Y leí en internet que la describen, para que yo no sé qué carajo es esto. Baritono. Ese es el tipo de voz que yo tengo. Yo soy un baritono. No, pero yo soy un pendejo. Bienvenido a Puerto Rico. No, pero yo no sabía tampoco, para que sepas, ¿oíste? Me acabé de enterar que soy baritono. Digo, él se está haciendo el que no sabe. Pero tengo entendido que tu mamá y tu hermano Julián sé que es músico. Sí, compositor y productor, correcto. Pero tu mamá también es músico. Mi papá, mi papá. Mi papá es bien apasionado por la música. No es que sea músico de profesión, pero es de pasión. Yo creo que de ahí viene el gusto, yo creo. Tú te criaste en un hogar bien músico. Sí. En donde decir, yo quiero dedicarme a la música, no era algo de vergüenza. No, no, al revés. Yo creo que para hacerlo con seguridad fue en la casa donde, como que, sí, dale, ¿por qué no? Si eso es lo que tú quieres, ¿por qué no lo intentas? Inténtalo. ¿Qué edad tenías cuando dijiste, yo quiero tratar esto? Cuando lo dije de verdad, ya en serio, que dije, quiero sacar una canción, 15 años. Yo tenía 15. Dios mío, los perros de ti, no era 21, como que ahora está acá. Son para otros días. No, 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 que como que, pues, tampoco fue difícil para los papás, como que no, no es que estás, llevas 40 años ahí en él. Claro, si a los 29 tú estás, quiero ser cantante y no se te va a dar, es como que, mira, yo creo que podría estudiar otra cosa. Sí, 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 sí. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. De hecho, tú no terminaste la escuela, ¿verdad? Tú, tú, como que te hiciste famoso, filmaste con esta gente. Sí. Y terminaste en internet, algo así. Sí, yo terminé en internet. Eso es un backtrip. ¿Qué? Como que, no... Haberte mirar en internet. Como que no, no, no haber tenido tu... Aquí le decimos el prom, la fiesta de graduación de superior. No, porque, ¿sabes qué? Yo la fiesta, la fiesta de prom mía, yo la tuve antes de que todo sucediera. O sea, que yo creo que las fiestas que yo tengo son un poquito mejores que tu fucking prom. No, 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 sino que también, cuando yo estaba en noveno, yo me fui para el viaje de prom con mis panas que estaban en once. Ok. Entonces, yo ese viaje lo hice también, lo viví, no te preocupes, que por eso no te tengo que... Y no pudiste, no pudiste seguir estudiando porque ya estabas dentro de la música. Sí, sí, sí. Cuando yo estaba en décimo, no sé cómo le digan ustedes, diez. Sí, sí, diez décimo. Diez décimo. Sacamos una ley de como tú. Seis de diciembre del 2016. Sí, yo estaba, o sea, yo estaba en vacaciones y en enero empecé clases. Y en enero esa canción estaba más viral que lo que sea en Colombia. Fui dos semanas a clases y después de las dos semanas eso era... Yo salía el viernes, yo salía el viernes de viaje y llegaba el lunes, entonces faltaba el lunes hasta que ya un día como que yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Llama y cancela. Y no me dijo nada, ella llamó y canceló. Es que son problemas también porque en mi casa, en mi casa si yo decía algo es como que mamá de un bicho estamos pagando la escuela, entonces pagamos el... Pero cuando ya tú estás generando dinero, cuando tú generas torta es como que... Mamá, creo que esto de la escuela como que... Como que no es lo mejor. Ya. ¿Qué vas a decir? Ya no, ya no. Entonces, este... Una lady como tú, ¿fue tu primer tema? Fue el tercer tema que yo grabé en un estudio. Sí. Cabrón Idle, imagínate eso. Pero eso es un palote. Tiene más de un billón. Sí, tiene un billón cuatrocientos. Aparte el tercer tema que grabé y tirar ese palote, tú estabas destinado para... Para no estudiar. Yo empecé a escribir a los trece, a los trece años empecé a escribir canciones. Y a los quince me metí en un estudio la primera vez porque yo no conocía estudio, yo no conocía nada, o sea, yo no tenía... Y cuando me metí y grabé, tuve oportunidad de grabar tres canciones que fueron Baila conmigo Vámonos y Una Lady como tú. Y esas tres salieron juntas el mismo día. O sea, yo... Esto fue dos mil dieciséis. Dos mil dieciséis, sí. Y yo dije, voy a hacer tres canciones bien diferentes. Voy a grabar esas tres y si una gusta... O sea, escogí tres de las que ya tenía y vamos a decir que una gusta. Y cuando esto está pasando, acá está explotando el trap. Sí. Durísimo. ¿Tú sabías esa movida? Claro. Y siempre supiste que estaba... Obviamente, el tiempo te dio la razón. Sí, sí. Yo cantaba de verdad, te voy a meterle, estoy bien bellaco, quédate empático. Cabrón. Y ven acá, ¿qué tipo de conversaciones tú tienes que tener para no volverte loco? Eres un chamaquito que está recibiendo mucho dinero. Sí. De repente eres famoso. Para mí, yo que tengo casi cuarenta, eso suena súper atractivo. Pero creo, me gustaría pensar que lo podría manejar bien. Pues, parce... ¿Cómo tú bregas con eso? Como que, puf, de momento el mundo es mío. Soy un mojón de... ¿Cuántos años? De veintiuno. No, ahora. Pero cuando eso explotó tenía... Ah, dieciséis. ¿Sabes? Sí, era un peladito roto de dieciséis años. ¿Cómo bregas con eso? Con esas presiones de la fama, el dinero, mujeres. Primero, también pensando, obviamente, que... O sea, gracias a Dios he tenido éxito, pero... Gente, la idea es que sea mucho más grande el éxito de Manuel. Es lo que yo espero y por lo que estoy trabajando. Primero, pensando en eso. Si yo me ripeo ahora mismo, entonces, pues, yo no voy a llegar hasta donde yo quiero llegar. Y también yo creo que... Si tú te mantienes real con tu entorno, con... O sea, si tú no... Si tú no rompes el entorno tuyo, en realidad, privado, personal... Yo creo que, pues, también tú te mantienes real a lo que tú eres. ¿Sí me entiendes? No te va a contaminar ninguna... Nada. O sea, eso es como que... Eso es bien característico de los colombianos, cabrón. Como que... Un enfoque... Que lo he visto en todas las superestrellas colombianas. Es como que... Sí, está bueno el jangueo y todo, pero aquí está mi corillo. Déjame portarme bien. Déjame no volverme loco. O sea, uno no es un santo, pero... Lo sabemos. Sabemos tu historia del aeropuerto. Quiero hablar de eso. Pero igual, pues, sí... Yo creo que sí me mantengo muy... Como que con mi gente real y también eso... Ajá, ellos no tienen problema en ponerte los pies en la tierra cuando te los tienen que poner y decirte las cosas cuando te... ¿Qué te dice tu hermano, por ejemplo? Si me puedes dar un ejemplo de... De... No sé, algún momento que te volviste loco, te fuiste a janguear sin él... No, bro, es por ejemplo... O como con cosas muy sencillas. Es que es hasta con decisiones muy sencillas, parce, de estar en el estudio. Tú estás con tus panas y solamente por mamártela. Ah, eso está cabrón, eso está cabrón. No, si tú estás con tu combo real ellos no te la van a mamar. Eso está una mierda. Pero si está duro, que está una mierda. Entiéndelo, está una mierda. Eso es lo que yo me hice todos los días a mí. Entonces, es como que... Es eso lo que te digo. Es hasta con decisiones sencillas. No es con cosas ni siquiera tan... Complicadas. Quiero recordarle a todo el mundo que este fin de semana, específicamente este sábado, en el centro de convenciones, se está llevando a cabo el Green Fest, en donde tú vas a estar participando. Ahí voy a estar. Inaugurando la salida de las cuarentenas. Amén. Ya va a haber ahí una presencia física, pero tengo entendido que está todo vendido. Sí. Pueden... Es un evento mayormente virtual. Cólense. A través de la plataforma... Cólense y no digan que Manuel les dijo. Formen el verdadero fostro. A través de Spintix. Voy a poner los detalles aquí abajo en la descripción. Spintix o Spintix.com. O si quieren detalles y se les hace difícil escribir Spintix, entren ahora al GreenFest.com. GreenFest.com es todo un espectáculo en vivo. Va a estar llamado el turizo y otro, el verdadero combo. Y hablando de GreenFest... ¿Qué fue lo que te pasó en el aeropuerto? Brother, yo venía de Chile. Sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Obvio, yo sé de qué me estás hablando. Yo venía de Chile. Y eso fue 2018, ¿cierto? 2018 venía de Chile. Venía a un evento aquí en Puerto Rico. Creo que era la segunda vez que yo iba a cantar en Puerto Rico. Ok. La primera vez fue que acompañó a Zuna aquí al Choliceo que hizo en el 2017. Y tenía una pipetita de esas de aceite de... Un pen. Lo que le conocen como un pen. Lo que dicen como un pen. Una pipeta de THC de marihuana. Yo no sabía que yo tenía eso. Yo no soy bobo. O sea, yo le he abotado. La gente va a decir, ay, ay, culé de leche. Entonces ahora ya no sabes que lo tienes. En realidad yo no sabía, o sea... Y yo pasé esa noche en el aeropuerto tranquilo. O sea, eso estaba ahí. Echaron el bolso así en el primer bolsillo. O sea, eso no era ni difícil encontrar. O sea, eso fue... Que el hecho de que esté tan obvio es una excusa que... Diablo, yo estaba ahí. Mira, en verdad, si yo hubiera sabido, lo hubiera escondido un poquito mejor. Obvio. O sea, si yo tuviera la maldad, yo hubiera metido eso quien sabe dónde. ¿Sí me entiendes? Yo no lo hubiera dejado ahí. Entonces, yo voy a pasar al aeropuerto y pues obviamente un perro, o el morral mío, se sentó. Yo dije, ay, qué bonito como se sentó. Qué bonito como se sentó. Caramba. Mira qué lindo se sentó aquí. Ey, mira, mira. A mí... A mí ese momento... A mí ese momento... ¡Ay, qué bonito el perrito! Te sentó a mirar el perro. Se reconoció. A mí ese momento... Maldito perro, a mí no se me va a olvidar cómo te sentaste. Y en ese momento ya tú dices, ahí está el fucking pen. No, yo todavía estaba sano. Te estoy diciendo por eso. Porque... A ver, ¿de dónde se sentó? Bueno, pues normal. Vamos a requisar. Yo no sabía nada. Y cuando sacan todo el bolso... No, él no sacó nada. Y tiró el bolso al revés y cayó la pipeta. Y él me dijo, ¿qué es esto? Y yo de una vez le dije, yo le dije, eso tiene que ser lo que está oliendo el perro. Eso era de marihuana. No hay de otra. No hay de otra. ¡Verdad, eh! Lo encontramos, lo encontramos. Eso es. Ok, espérate. Antes de que continúe. El show es esta noche. Cuando tú estás en el aeropuerto, el espectáculo es hoy. Sí. O sea, ¿y qué tú estás pensando? Como que, oh, wow, me cogieron el pen. Brother, primero me dijeron que iba a hacer una multa y que yo podía pasar. Yo dije, ok, todo está bien. Igual, yo nunca dije mentiras. Yo no dije nada. Yo siempre dije la verdad. Yo le dije todo, sácame sangre para que veas que yo no estoy consumiendo nada. Yo le dije, sácame sangre. Donde hubiera tenido un laboratorio ahí, te lo juro que demostraron, maldito, que yo no tenía nada. Pero, eh, nada, me hicieron pagar la multa y después dije, no, sube donde el oficial es arriba. Yo dejé mis morrales ahí. Y yo, no, con tus cosas. Y yo, ña, ahora sí fue. Subí con mis cosas, me quitaron mis cosas, me quitaron el celular. Eh, me dijeron, no, tienes derecho a una llamada, que no sé qué. Te tenemos que deportar de los Estados Unidos, etcétera. Tienes que firmar una salida voluntaria si quieres que, pues, si quieres que no te deportemos. Cuánto papel me pusieron enfrente, cuánto papel yo firmé. Ah, ¿de verdad? Sí. Sí, claro, porque es que, o sea, lo que pasaba por mi cabeza en ese momento, obviamente, yo estaba, si te pones a pensar en ese momento. ¿Te trataron bien? ¿Sabes qué? Olvídate, olvídate. No todo el mundo me trató, te voy a decir, no todos me trataron, no todos me trataron mal ya. Ok, ok. Pero, pero, parce, entonces, como te estaba contando, si te pones a recordar, en ese momento, yo venía en un pico muy bueno de mi carrera. Yo venía sin falla, una lady esperándote, bésame culpable, vaina loca, claro, tus besos, deja la que vuelva. O sea, yo venía así. Yo venía a entrar a Estados Unidos a empezar a trabajar aquí en Estados Unidos fuerte. Y yo, eso era lo único que a mí me pasaba por la cabeza. La cagué. Pucha, la cagué, hasta que llegó mi carrera en Estados Unidos. Yo dije, ya, en Estados Unidos, ya, me fui. Entonces, por obviamente, cuánto papel yo iba a ver, que no, tienes que firmar, salida voluntaria, te firmo las que quieras, ya. Pan, 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 pan. Y al otro día, eso, yo parecía, quién sabe, quién sabe quién. Al fugitivo, Manuel Turizo Zapata. Yo dormí en el aeropuerto ese día, yo me, y a las 7 de la mañana. Listo, vuelo para Colombia, que no sé qué. Eso era el aeropuerto yo caminando. Menos mal no me reconoció la gente, ni me grabó, pero eso eran 5 oficiales alrededor mío, como quien, quién sabe quién yo era. Como si me fuera a volar caminando por el aeropuerto de Puerto Rico. Mira, te voy a decir algo que a nosotros, no voy a contar la historia porque ya la hemos contado, pero nosotros hemos pasado malos ratos. Y siempre. Se ha sentado el perro un par de veces. Sí, sí, sí. Y siempre, siempre usamos la carta de, mira, yo hago, yo hago, ¿por qué? Mira, mira, es que yo hago podcast y tratamos, ¿verdad?, de acumular puntos. Como que mira, yo en verdad, no le hago a alguien a nadie. Pero deja funcionado. No nos ha funcionado mucho. En algún momento dijiste, mire, es que yo tengo un concierto hoy, voy a estar en el Choli. ¿O no viste pa'l carajo? Brother, la verdad, no. Es que, ah, que me preguntan, dice eso también. No, es que son con una actitud, con una actitud tan irreverente, hermano, que, ah, yo me quedé callado y ya. Lo que me preguntaban, yo respondía a la verdad, lo que necesitaban saber y... Pero ellos sabían que tú eras artista. Sí, ellos la tenían clara desde que me cogieron y ellos sabían quién era. Ah, tú eres Manuel Turizo, ¿verdad? Y es que hasta uno me decía, es que, ja, 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 te vas pa' atrás, cabroncito. Te dijo, te dijo. ¡Guau! Guau, guau, el de Valcada. No, yo acepto igual. Igual yo acepto que, pues, yo la cagué, fui responsabilidad mía también. No, pero cabrón, aquí es legal. A mí me vuela en la cabeza. Y ya tumbemos el tema después de esto, pero a mí me vuela en la cabeza que en Puerto Rico el cannabis medicinal es legal y cosas como esas. Y pasa mucho. A mí me registran la maleta. A cada rato, si te toca la lotería, cuando tú estás saliendo de la ventana después del package claim. Exacto, ahí. Es como que, ok, vamos a abrirte. Ah, que te sabes el lugar. Sí, ahí. Es justo ahora. Anyway, este, te iba a preguntar algo. Este, ¿cuándo? Porque una lady como tú recibe un remix con Nicki. Sí. Pero yo no sé si, obviamente esto fue hace ya par de años, yo no sé si yo me entero de tu existencia con eso o con, ¿cuál fue el primer tema con Ozuna? Una vaina loca. Vaina loca fue el primero con Ozuna. ¿Con qué tú sientes que entraste a PR? Yo creo que entré, entré con, también creo que con ese que de verdad, de verdad, o sea, con Nicki yo creo que, pues, me referenciaron como que alguna gente. Exacto. Pero que yo siente que haya entrado, yo creo que sí, fue vaina loca. Fue el primer tema que yo creo que charteó muy bien aquí. Estamos hablando de otro tema que supera el billón de views. Entonces, yo siempre pienso en esto con artistas como tú, que la pegan en la China con irse viral una, otra, otra vez. Yo siempre pienso, ¿cuán superados estarán sus sueños? Porque yo imaginaría que el primer sueño de alguien que quiere entrar en la música es como que, wow. Un palo. Me gustaría, pues, tener un palo, tener un millón de views. Sí. Pero de momento tú no tienes ni 21 años y ya tienes múltiples temas que superan el billón. Sí. O sea, ¿cuál es tu manejo de sueños cuando eso pasa? Seguir haciendo lo que me gusta. Tú te lo esperabas. Y seguir teniendo éxito, obviamente. Ok. Porque es que, pues, también de pronto, eso funciona, obviamente es muy pro, pero también como mentalmente al principio es muy contra. Porque tú mismo te das muy duro y como al principio, pues, de pronto empiezas como tú dices, pam, pam, pam. Tú mismo crees y tú dices, todo tiene que ser así. Y no hay ningún artista que toda la carrera sea así, ¿me entiendes? Eso es estúpido creer que eso va a pasar. Pero, parce, uno, yo sigo trabajando por crecer obviamente más y por hacer lo que me gusta y por seguir conectando con la gente. O sea, mi objetivo no es mañana decirte, ah, me gané tantos Grammy. Ah, me gané, tengo tantos números unos radiales. No, tengo, obviamente yo trabajo para tener éxito. Uh-huh, uh-huh. Pero. Y estás pendiente de los números. Sí, Pedro, no es lo que me quita el sueño, no es lo que me preocupa. Yo te he dicho, te puedo decir, te lo juro, yo no he revisado los números de mi álbum desde el día que salió. Y no los quiero revisar, a mí no me importa, porque si me pongo a revisar números, yo voy a estar pendiente al negocio solamente y me vuelvo un negociante. Y se supone que el artista, pues, más, debemos ser nosotros los menos negociantes de nuestro equipo. Para eso nosotros tenemos que apostar a la propuesta, en realidad, la identidad musical que queremos proponer. Entonces, yo estoy tranquilo con la identidad musical que yo quise proponer en el álbum, con lo que quería ofrecer artísticamente. ¿Cuán intimidante? Quiero hablarle de dopamina, pero ¿cuán intimidante es que uno de los primeros tres temas que tú grabas... Sí. ...llega el billón? ¿Cuán intimidante es? Como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, te digo que en ese momento ni siquiera lo pensaba, brother, porque yo hasta ahora ya sí me doy cuenta como que... Yo tuve un inicio de carrera... Explosivo. Explosivo, sí. Es verdad. Pero en ese momento yo no me daba cuenta. Si te das cuenta, mi segundo sencillo también es una canción que tiene 800 millones de visitas. ¿Qué es cuál? Esperándote. Ya. ¿Y tú no te... El tercero tiene más de 800 también. El cuarto tiene 1.600. El quinto que... O sea... ¿Cuál fue tu tema con Valentino? Bésame. Ese fue el segundo, que es el tema en el que yo participé, pero se salió de sencillo de Valen. ¿Tú sabes qué? Ah, es verdad. Ese sencillo es de él. ¿Cuán loco es? Y háblame de esto porque nunca he estado, obviamente, en un estudio cuando eso se forja. Pero es como que, mira, me acaba de llamar Valentino, vamos a juntarnos para los dos hacer una canción de amor. Tú eras un chamaquito y es como que, nos vamos a cantarle una canción de amor y vamos a papá, 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 papá y rompiste ahí, cabrón. ¿Cómo es eso? Bro, la verdad, fue Juan Diego, ciego, el que nos unió. Ok. Dijo, Manu, tírate un tema con Valen. Arranca para el estudio hoy. Ah, guau. Yo ya lo llamé, tírate un tema con Valen, a ver qué. Y yo fui para el estudio y Valentino llegó también. Yo creo que él también le iba a Valen. Ve, Manu, está allá, tírense un tema junto. Él hizo el junto. Exacto. Y nos sentamos en el estudio, parce, y un pana ya tenía la intro, tenía una intro. Ok. Era esa, cómo escribir. Bueno, él tenía la intro y era bien romántica. Y a Valentino es romántico, a Valentino le encanta el reggaetón romántico. Y empezamos a compartir ideas, tírense a compartir ideas. Salió muy fácil en realidad, bro. Fácil es cuánto tiempo, ¿en cuánto tiempo se compone esa canción? Ese tema en el estudio, o sea, no grabando, creando, pudimos estar, ¿qué? Una hora, una hora y media. O sea, ya grabando, ya pues cada quien ya después grabó, pero creando, salió. Vamos a hablar de dopamina. Vi que yo no había visto esto, pero tú hiciste un release en vivo. Sí. Cuatro temas del álbum. ¿Fue la primera vez que te presentaste en vivo en la pandemia? Yes, sir. Ok, Corillo. Descarguen el... Obviamente estamos aquí. Quiero que vayan al Greenfest. Greenfest.com es bien importante. Greenfest cobra un significado importante después de lo que nos enteramos que te pasó con el... Pero... Sí, o sea, y aquí voy a inaugurar en Puerto Rico de una manera... Pero chécate esto, dopamina. ¿Cómo? Tú dices, ok, tengo una producción discográfica. Descarguen esto. Pero el día del lanzamiento voy a grabar cuatro temas en vivo que también pueden descargar, al menos en YouTube. Sí. Eso no es... No se canibalizan los temas. Contraproducente, ¿qué quieres decir tú? Sí. Dios, está cabrón, por favor. Más artistas hagan eso para demostrar sus privilegios vocales, como tú lo hiciste, pero... Y no, y también para dárselo al público, pues yo creo que los seguidores de la música de Manuel Turizo se disfrutaron ese streaming. Pues, la verdad, yo no lo veo contraproducente, sinceramente, porque al fin y al cabo, el éxito mío es que la canción funcione. No me importa cuál de las dos, si es el live session o si es la canción original la que funciona. No importa. La que me funcione, funcionó. Eso es éxito para mí. ¿Cuán pompeado estabas ese día que te presentaste el live? Uy, brother, bastante. Bastante. ¿Te hacen falta los shows? Yo tenía el turugo aquí de la emoción. De verdad. Te lo juro, a mí me encanta mucho estar en Tarima, hermano. Mucho, 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 mucho. Yo me la vivo. ¿Y tu hermano compartió Tarima contigo? Sí, sí, claro. ¿Y tu hermano va a estar en el Greenfest? Sí, él va a estar ahí conmigo. Greenfest.com Greenfest, ya lo saben. ¿Cómo es eso? No. Siempre me dan estas cuestiones de, ok, estoy compartiendo mi éxito con sangre, con mi familia. Sí, total. Mira, y en la Tarima es lo de menos, brother. Porque en la Tarima en realidad es lo mínimo. Sí, y es mi corista. Él siempre ha sido mi corista, pero eso es lo de menos. En realidad, nosotros desarrollamos, digamos que como nuestra profesión y nuestros sueños juntos. Él como compositor y productor y yo como cantante. Entonces, o sea, por más que de pronto a medida de que vayamos creciendo cada vez más el uno y el otro, digamos que visualmente externo se va a ver como si las carreras ya no están unidas, pero nosotros siempre vamos a estar conectados en nuestras carreras. O sea, si él se hizo, él se hizo conmigo y yo me hice al lado de él también, ¿sí me entiendes? ¿Cómo? ¿Cuánto él te lleva? Él me lleva tres años. Eso, yo lo veo, es que es como una, yo lo veo, digamos, por hacer una comparación de pronto. Es una relación laboral como de Arcángel y Luyán. Esa gente va a estar conectada el resto de la vida, hermano. Tú sabes que yo escuché una leyenda. Cuéntan las más lenguas que cuando tú naces. Es verdad. A él, es que esto lo dice tú, Wikipedia, a él les regalan una guitarra y un micrófono. Sí. Como que el propósito, y esto está cabrón. Como que yo se lo traje. Ah, tú se lo trajiste. Sí, porque tú sabes. Porque tú naces y para que él no se sienta menos amado, es como que viene un bebé nuevo, pero coge una guitarra y coge un micrófono, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. A los niños les dan regalos cuando nacen, les dan el baby shower. Entonces, obviamente, yo estaba lleno de regalos y para que él no se pusiera celoso, obviamente, como tú dices, le dijeron que no, que yo le había traído la barriga y que un micrófono y una guitarra. Entonces, bueno, desde ese entonces la influencia está, hermano. O sea, hay videos, se supone yo, bebé, y que él me cantaba. Y que qué no, dándole un concierto a mi hermano. Y ahí, como se llaman esos, esos discos, como se grababan antes, que son unos cosas así grandes. VHS. VHS, exacto. Y cuando tú creces, esos, ese regalo, ¿tú te acuerdas de él? ¿Tú llegas, te acuerdas de esa guitarra? ¿Te acuerdas de ese micrófono? Yo me acuerdo del micrófono de la guitarra, ¿no? Ah, porque tú jugaste con el micrófono. Sí, el micrófono me tocó a mí también. La guitarra ya no me tocó. A mí me tocó otra guitarra que, pero, pues, que me acuerdo porque la vi en fotos, pero, pues, yo de tres años, yo tengo fotos que, a mí me gustaba era coger los instrumentos y jugar. O sea, yo no cogía muñequitos, yo no cogía, yo no tuve mágsel, yo no tuve carritos, yo no tuve, pero a mí me gustaba la música. ¿Y qué hacías con el micrófono? ¿Qué hacías? Hacer como si yo fuera cantante. Me montaba encima de la cama, buscaba, me gustaba buscar en YouTube, entonces buscaba. Por ejemplo, Wisin y Yandel, buscaba Sin Bandera, buscaba Alejandro Sanz, que Shakira, que no sé qué, y me tiraba los temas como si yo estuviera en tarima. Tú has colaborado con Wisin y Yandel, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente? Como que, ok, estamos hablando de un dúo que yo tengo recuerdos con cinco años, escuchar su música, de momento estoy colaborando con estos cabrones. Durísimo, bro, durísimo. Durísimo, porque son unas leyendas y me lo llevo como fanático también, ¿sí me entiendes? Hay muchos juntos. O sea, yo soy fanático igual de todos los artistas con los que grabo, obviamente. Tiene que haber una empatía como que de gusto, pero de ellos me lo llevo, esa experiencia, yo me la llevo así como el niño fanático que lo he escuchado. Oye, Manuel, te felicitamos. Que Dios te bendiga. Excelente trabajo. Papi. ¿Cómo es? Estamos cansados, pero felices. Estamos cansados, pero felices. Estamos cansados, pero felices. Wisin y Yandel. Papi, buen tema. Buen tema. Buen tema, Turisa. Buen tema. Oye, caballo, qué galán. Este, ¿cómo se da el junte de Ozuna? ¿Cómo llega? No sé si es una llamada. Ozuna me escribe por Instagram. Uno llama las cosas con la mente, brother. Yo tenía dos temas escritos en ese entonces que yo ya sabía. O sea, yo decía, el momento que yo conozco Ozuna, estos dos son los temas. Van a ser estos dos. Y curiosamente, él me escribió en ese tiempo. Me tiró. Ey, me gusta lo que estás haciendo, que no sé qué. Y yo le tiré de una vez el lance. Vamos a ser conjuntos. De una vez. De una, dale. Vamos a ser conjuntos. Y empezamos a hablar, brother. Y salieron los dos temas. Los mismos dos temas que yo tenía en la mente son los dos temas que hoy en día tenemos juntos Ozuna y yo. Y ven acá, ese video de la vaina loca, que está cabrón. A mí me gusta porque, oye, es la historia de, que después hay un twist al final, pero es la historia de como un nerdito. Esa palabra tú la conoces, nerd. Sí, claro, sí, sí. Con estas jebotas, rockeras. Tú juegas un rol en la conceptualización de tus videos. Aunque ese video es de él, ¿no? Ese video es de él, sí. Te digo que de pronto en el primer, en el primer álbum, es muy contados. En este álbum, en todos. Todos son ideas, no solo mías. Que pues hay mucha gente que también trabaja en eso. Pero en la dirección de los videos estuve bien involucrado en este álbum. Todas las direcciones de los videos son hechas pues mías, con el director. Incluso Julián Turizo también estuvo en dirección de varios videos de este álbum. ¿De verdad? Sí. Es que yo soy fanático, yo soy fanático del arte en general. A mí me gusta. O sea, yo me empeliculo y me gusta, lo disfruto en realidad. ¿Cómo es que se llama el tema de dopamina con Mike Towers? La nota. Cuéntame de ese junte. Ese tema yo lo hice hace dos años y medio girando en Bolivia. Temazo. Estuvo guardado como un año. Y al año yo se lo mando a Mike primero. Que yo desde que lo hice, yo ahí hablando. Lo empezó a escribir en el cuartito en el aeropuerto. La nota, espérate, vamos a desarrollar esto. No, en la habitación antes del show. Ah, ok. Mejor todavía. En la habitación antes del show. Ahí, tín, tín. Pues sí. Y un año después se lo mandó a Mike. Mike tiró. Pues Mike, yo me imaginaba lo que hizo. Un chanteo bien rompedor en realidad desde el principio. Yo sabía que él iba a entrar muy bien ahí. Y después de tener a Mike montado, yo quería montar una voz que contrastara bien fuerte con nosotros. Y, parce, de repente conocí a Raúl en ese entonces en TVT la canción que tenemos con Yatra. Y ahí hablamos y montamos el tema juntos, marica. La verdad, yo todas las colaboraciones las hago como que por... Tú mismo. Y porque me conozco con las personas y tenemos empatía y... Pues orgánico. Vamos a hacer un tema. Vamos a hacer un tema. Vamos a hacerlo ya. Chao. Tú estás firmado por la industria, ¿no? Sí. ¿Cómo sucede eso? La industria se comunica conmigo cuando... Eso es febrero, marzo. Febrero de 2017. Yo tenía una lady como tú en ese momento. Era un tema nacional. Era el tema número uno en Colombia. Y compitiendo con Despacito, bro. Ok. Unos momentos, la gente se olvida, pero era difícil tener un pago para esa época. Era difícil tener un número uno con Despacito en ese entonces. Yo estaba número uno en Colombia. En todas las plataformas de Tuscaras, ahí estaba. Y nadie tenía ni idea ni quién era Manuel Turizo, ni nada. Ok. Ok. Conocía la canción. Me llama Juan Diego y me dice que... Me dice que ese tema que yo tenía me puede ayudar a hacerlo un hit mundial. Me dice, yo quiero trabajar contigo. Yo creo que tú tienes un hit nacional. Yo creo que eso lo podemos hacer un hit mundial. Vamos a hacerlo otra vez con video. Vamos a grabarlo bien. Ah, porque el regrabaste. Sí, porque ese tema, si tú te pones a escuchar lo original, que es una foto en blanco y negro que está todavía ahí en mi YouTube, ese tema no está bien masterizado, ni bien mezclado, ni siquiera, bro. Porque yo no tenía ni un ingeniero que hiciera eso, o sea, yo... Ese día te había llevado tres canciones de una, ¿verdad? Sí, total, exacto. Me grabó dos al mismo día. Sí, total, exacto. Y era un estudio casero, en realidad, no era un estudio, pues digamos, con máquina, una tarjeta de sonido dura, un micrófono duro, ¿no? La volvimos a hacer, relanzamos la canción nuevamente y, parce, y ahí sí se fue, la verdad. Y, ¿cuál es? O sea, tú grabas estos temas y tú mismo montas tu YouTube, que es el que conocemos hoy. Sí, yo abrí mi YouTube. MTC, tal vez. Yo abrí mi YouTube, monté las canciones, monté la canción por TuneCore. ¿Tú mismo? Sí, a nueve dólares. Explica lo que es TuneCore. TuneCore es una página que él te monta, o sea, en ese entonces, no sé si todavía sea así, tú te metes a TuneCore en internet normal, vamos a Google TuneCore, y él te avala para que tú puedas montar el audio de la canción, él se encarga de distribuirlo para todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales TuneCore lo manda, pero yo no tenía el código de él. Pero entiendo que también, y quizás, corríjame si estoy equivocado, que TuneCore es, una vez tú subes tu tema, TuneCore pelea por ti cuando alguien se roba tu tema en YouTube, ¿no? Sí, exacto. Si alguien utiliza tu tema, es como que no, esto le pertenece a Manuel. Ellos son una empresa de distribución, exacto. Entonces, ya cuando tú registras tu tema, ya, o sea, ellos están protegidos por TuneCore, ¿sí me entiendes? Entonces, yo tiré por ahí los temas, y va a darse, yo empecé a trabajar con la industria. Pero no tenía, dijiste, pero todavía no tenía el código, no tenía. Yo no tenía el código de TuneCore, o sea, el código para poder cobrar mis temas, yo no tenía eso. Ok. Y entonces, pues sí, entonces yo empecé finalmente, y te iba contando que por qué firmé con la industria, yo finalmente termino firmando con la industria, hermano. Porque, imagínate que en Colombia ya nosotros teníamos, yo tenía 30 fechas vendidas. Ok. Y los contratos los hacía Julián. Entonces, entonces, y tal vez, por ejemplo, pues, ya la máquina se fue creciendo. Nosotros empezamos en realidad en conversación normal, como que, Juan Diego, si necesitas algo, avísame. Él no tenía, él no tenía afán de decir, hermano, si no, vamos a ver, yo no, yo te puedo firmar a ti, yo que, que tal que tú eres un hijo de puta loco, que se me va a desvaliar, yo no te voy a firmar así, como así. Y luego, igual, igual yo, pues yo no sabía el qué tipo de persona era, si él me iba a tumbar, si él me iba a qué, si no entiendes. Incertidumbres normales de alguien que está empezando. Exacto, incertidumbres normales. No nos conocíamos, estábamos empezando. Y finalmente ya, parce, se fue creciendo tanto como que esa vaina era, ya teníamos 30 shows vendidos. Teníamos ya el segundo sencillo, pues, que hicimos el segundo sencillo, esperándote, fue el primer tema que yo grabé en el estudio de la industria. Ese fue el primer tema que escribimos ahí. Y lo escribimos, se lo mostramos a Juan Diego, ¿qué tal? Él dijo, yo creo que se debería ser tu segundo sencillo. Justamente en esa época, no, pues, firmemos, vamos a firmar, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un negocio, listo, chao, firmemos, pa'lante. Qué duro, puñeta. Mira, dicen las malas lenguas, yo tengo aquí una nota, que dice que tú tocas saxofón, guitarra, ukulele y piano. Bueno, están mal esas lenguas porque intenté, pero no los toco, broder. O sea, yo, yo empecé a ser pequeño. Yo imagino que ahora mismo te hubiera traído, producción, tráeme el saxofón. Tómate algo ahí, tómate. Broder, yo, porque como desde pequeño en realidad estuve tan involucrado con la música. Primero empecé con las clases de guitarra, no aprendí nunca, que clases de piano no aprendí nunca, clases de saxofón no aprendí nunca, violín tampoco aprendí. O sea, yo siempre intentaba tocar, yo siempre intentaba hacer algo con la música, pero en realidad a mí lo que siempre me gustaba era cantar. Desde bebé cuando cogiste el micrófono. Exacto, desde niño, a mí me gustaba cantar y yo chiquito, o sea, de ocho años, nueve años, yo cogí el iPod, de los gordotes esos, así que uno tenía. Y ahí yo me grababa, yo me grababa, yo me grababa cantando y lo tenía ahí. Guau, ¿no existirán esas grabaciones? Mano, hay que buscarlas, yo no sé si existirán. Eso estaría hijueputa, como que imagínate esto, Manuel, imagínate un CD, como en los tiempos de antes, ¿tú te acuerdas que si tú escuchabas la última canción, se iba en vacío y como un minuto después aparecía un tema? Sí. Sorpresa, conté una de esas mierdas al final de tu, como que eso sería algo como que sabemos. Voy a buscarlo o no, hasta por una intro de un show, lo que sea, ¿sí me entiendes? Bueno, si lo encuentras ahí, lo vas a zúmbar en un podcast, zúmbalo aquí, por favor. Lo escucharon aquí primero, este, quiero repetirle al corillo que este sábado se va a estar llevando a cabo el Green Fest. Entren ahora a Spintix, voy a poner los enlaces abajo, o a greenfest.com para greenfestpr, greenfestpr.com, discúlpenme, greenfestpr.com. Mira, hablemos del tema con otro palazo sobre el billón, con piso 21. Bueno, déjala que vuelva. O sea, ¿quieres que te diga algo, parce? Yo no creí, o sea, yo dudaba, no es que no creía, porque a mí el tema sí me gustó desde el principio. Yo dudaba de esa canción antes de que saliera. Porque si tú te pones a analizar el tema técnicamente, o sea, como que, técnicamente me refiero, ¿eso qué es? Eso no es ni un reggaeton, eso no es ni un, eso es como, es rara. Ella está sola en su tipo, digo yo, ¿sí me entiendes? Sí, es una canción rara. Ella tiene una música rara, en realidad. Y esa rareza, yo decía, ¿será que eso sí va a funcionar? ¿Será que esa canción sí se pega? Y bueno, definitivamente me dio que cule cacheté en la cara porque... Esa fue la canción más escuchada en México en el 2018. Cuando pasa ese tipo de cosas, ¿es como que te reconfirma que uno no sabe nada? Que en verdad uno no tiene ni idea de qué puede pegar. Sí, hermano no sabe nada, uno no tiene ni idea de lo que puede pegar, sinceramente. O sea, la música es... Cada quien tiene su filosofía completamente distinta. O sea, eso es de gusto, parce. Este, ya estamos... Yo de las canciones, de las primeritas que yo saqué, la que yo le creí era otra. No era una lead de culto. Yo sabía que una lead era comercial. Yo sabía, ese tema es súper comercial. Ok. Pero que a mí me gustara personalmente, mío, a mí me gustaba más otra, vámonos. Ok. Esa me gustaba más. No la tienen que escuchar, no, no la escuchen más. Escuchen más el tema que directamente de su iPod, que lo va a presentar aquí próximamente. Exactamente. Mira, hablemos del disco, ya estamos terminando. Dopamina. ¿Qué es dopamina? Dopamina es lo que te causa placer. Ok. En el cerebro. Eso es lo que uno... Yo he leído cosas de... Cuando se habla de adicciones de las redes, dice, cuando tú ves algo que recibe muchos likes, tu cerebro suelta dopamina. Sí, es que también cuando tú tienes una adicción es porque pues obviamente eso te genera mucha dopamina en el cerebro, te causa demasiada dopamina y eres adicto a eso, a esa reacción cerebral también. Pero yo le puse dopamina porque la dopamina es placer, brother. Y desde el principio de que yo empecé a cantar, yo siempre he dicho y lo que quiero transmitir con mi música es parche, que la gente se sienta en vibra, que se ponga contenta al escuchar una canción de Manuel, ¿sí me entiendes? Qué duro. Entonces, y al fin y al cabo yo, de las cosas que yo más disfruto en la vida es hacer música, entonces eso es dopamina para mí también. O sea, en general esto es dopamina para la vena, para ustedes, un cariño, es de Colombia, ya saben. Señoras y señores, este... Ah, una última cosa. Nosotros hablamos un ratito antes de comenzar y yo hice una observación, espero no sonar, ¿verdad? Este... Ignorante, ni jamás me gustaría faltar el respeto a tu cultura, pero yo estoy familiarizado con otro acento colombiano. Sí, incluso es una duda que mucha gente tiene y hasta me tiran hate y todo en las redes sociales. Dices que, ah, ¿por qué quieres hablar como boricua, que no sé qué? Ah, wow, de verdad. Te lo juro. No pienso eso. Porque la gente no, no, de pronto, sí, tiene más referenciado el acento paisa. Habla ahí, tírate un paisa ahí. Te lo has puesto. Exacto. Sí me entiendo. Eso es lo que... Yo, ignorante, gente... Pero... Pero... Exacto. Pero, parce, en Colombia hay muchos acentos. Que tú te vas, tú cambias de ciudad y hay acentos diferentes en todas partes. Incluso en la misma costa de Colombia, que yo soy de la costa, tú te vas a la ciudad vecina de la mía y no hablan igual a la gente de mi ciudad. Entonces, sí, yo soy costeño. Ese es el acento mío. Cuando tú escuchas a alguien costeño, tú dices, este tipo es de la costa, por la manera en la que hablas. Claro. Ustedes son costeños. Ajá. Los cubanos son costeños. Los dominicanos son costeños. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Interesante. En Colombia también hay otros... En Colombia, por ejemplo, los del Chocó también son costeños, pero ellos tienen otro hablado. Manito, todo bien, manito, que no sé qué, tal vaina, más como los panameños, se parece un poquito, bro, que no sé qué. Ellos te hablan más así. Por ejemplo, si te vas para Cartagena, es, hey, Pri, ¿qué? ¿Cómo anda la cosa entonces? Todo fino, todo melo, mi bro, que no sé qué. O sea, al revés te hablan más rápido y te... Oye, lo tienes, lo tienes. Palabras raras, tienes... ¿Sí? Te sale. Este, señor Aiz, Manuel Puñeta, gracias por venir. Sé que tienes una... Debes tener una agenda. Yo sé que tú eres loco con esto de hacer medio, entrevista. Yes, me encanta. Pero siempre eres bienvenido aquí en Gallimbo. Tienes un perro, tienes un perro. La gente cree que esto es fácil y chévere. Yo sé que uno la pasa bien, pero estoy seguro que es mucho trabajo. Te auguro mucho éxito. Este sábado, greenfestpr.com. Conéctense, mi gente, para que la pasemos bueno. La van a pasar, cabrón. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones, ¿no? Sí. Y me estaban diciendo por ahí, creo, que lo vamos a inaugurar. Ese está nuevo, el Centro de Convenciones. Ah, porque en el hall. Sí. ¡Guau, cabrón! Última cosa antes de decir. Antes de la pandemia, nosotros entrevistamos a Rau. Rau y a Mickey Wu. Que iban a tener un show allá. Ellos iban a tener un show allá, sí. Guau, qué es lo que era. Bueno, Rau va a estar conmigo. Rau va a estar conmigo allá. Rau va a estar allí en el greenfestpr.com. Corillo, no se lo pierdan. Sigan a Manuel Turizo. Siganlo en específicamente. Yo, ¿verdad? Soy youtubero. MTZ. Manuel Turizo. Manuel Turizo Zapata. No se lo pierdan. Faltan varios videos todavía por salir de Dopamina. Le hice video a todo el álbum, bro. De la semana pasada, lancé el que seguía. O sea, después de Amor en Coma, que es el sencillo con Maluma. Ya hay otro y faltan como siete videos más. Entonces, para que estén pendientes. ¿Cada cuánto tiempo estabas lanzando? Semanal, hermano. Todas las semanas, Corillo, denle a subscribe y denle a la campanita. Los quiero con cojones. Si te gustó esto, dale subscribe y dale a la campanita a mí también. ¡Sue Corillo! ¡Sue Corillo! ¡Sue! ¡Sue Corillo! ¡Sue Corillo! ¡Sue Corillo! Gracias.